If you like piña colada Getting caught in the rain Acá hay gente, bienvenidos una vez más a la sección de Notitude, su sección favorita de otaku y noticias sobre videojuegos Esta versión va a ser, por lo menos este contenido de hoy va a ser un poquito más concentrado en los videojuegos En que tenemos un par de noticias adicionales que de repente también le van a gustar Así que, sin más ámbulos, bienvenidos a Notitude Vol. 2 Dos La segunda noticia es acerca de Crash Bandicoot y para ser más específico de Crash Bandicoot Insane Trilogy Yo estoy totalmente ansioso porque es uno de mis juegos favoritos de chicos Desde el canal del juego oficialmente se han notado en estos meses varias pistas acerca de gameplays de los primeros juegos Y entonces esto llamó la atención más que nada de los fans, yo estaba siguiendo totalmente Hasta que de repente hace pocos días tiraron un gameplay totalmente de Crash Bandicoot Barbed para ser más específico Totalmente renovado y vaya que ha cambiado ¿Cómo ha cambiado? Es algo que nos ha tenido muy emocionados y es cambiado muchísimo y para mejor Calidad de gráfico, contenido, la armonía entre todos los elementos que en conjunto dentro de Warped Es una obra maestra, ya que al tener un entorno totalmente futurístico y con las luces y la iluminación totalmente así Es totalmente grandioso, es un buen contraste y cabe mencionar que para el 30 de junio ya ahorita mismo Al final de mes lo podemos tener de forma tanto física como digital así que apretar ese bolsillo porque Crash viene con todo Cabe mencionar que es totalmente y exclusivo para PS4 así que Crash sigue perteneciendo a Sony Es de esto, la consola lo siento bastante Este juego salió el pasado 18 de marzo y vendría a ser un juego muy entretenido Como es así, puedes tener tu Magikar, criarlo, es un tipo Tamagotchi por decirlo así, puedes internarlo y pelear con él Pero ahora vamos a pasar a lo que sería un punto de evolución de Magikar a Garados Concretamente hablando, tenemos que mencionar que hay que llevar a nuestro Magikar hasta el nivel 19 El tan mencionado nivel 19 Una vez en ese momento, vamos a tratar de llevarlo un poco más, casi rayando la evolución para el nivel 20 Allí en ese preciso momento, antes de llevarlo a nivel 20, vamos a tomar la Piedra Eterna Y la vamos a romper, 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 romper hasta que no quede nada Una vez hecho eso, logramos el nivel 20 y Shazam, está el Garados Y se puede usar para pelear Dime tú, tengo que ver Pruébalo La siguiente noticia es Final Fantasy 7, es el juego en su eterno desarrollo que hasta el momento se nos ha confirmado de que CyberConnect está retirado del proyecto Según las fuentes están confirmando que hasta el momento, Square es el único trabajando en el proyecto Y Square tiene años trabajando en Final Fantasy, pero finalmente se trabaja en todos los Final Fantasy Y Naoki Yamaguchi es uno de los que nos ha confirmado que, como líder de proyecto Que Square es el único que está a cargo de desarrollo de Final Fantasy Recordemos que este juego se nos ha vino anunciando desde el 2015 en la E3 Y hasta el momento no hemos cedido señales de un gran progreso Parece que cuando lleguemos a viejos, será que podemos disfrutar de este título Exacto, de repente es un regalo de Navidad así como para el 2025 por ahí Ajá Nadie nace Pero, ahora, no se nos pretenden de que de repente Naoki Yamaguchi ha donado su rol en Movie of Final Fantasy Y va a seguir también con ese proyecto Muy importante Y las tenemos que Sony este mes de Junio se ha puesto bastante regalos Tenemos una serie de juegos que están totalmente disponibles para todas las personas que están suscritas A el Playstation Plus de Sony ¿Qué tenemos en el Playstation 4? Para Playstation 4 tenemos Killing Floor 2 Un juego que se caracteriza como Shooter contra Zombies y Demonios Y también vamos a tener tan emotivo, particular, juego llamado Life is Strange Para Playstation 3 vamos a tener Abyss Odyssey y World Rally Championship 5 También para la PS Vita tendremos Spike Kameleon Y también tenemos, hay otro título también que está para PS Vita Era el Neon Kron Si no me acuerdo Es verdad, Neon Kron Que dicen que está buenísimo, yo no lo he jugado pero la gente que lo ha jugado dice que está pasado al culo, así que vamos a ver Y, pero la estrella de todos estos juegos que están free es el Star Wars Battlefront, gente Que está en el Ultimate Edition y las personas que se vayan a suscribir, que vayan a ser nuevas en el plan en Playstation Plus Van a tener su juego totalmente gratis y con todas las utilizaciones que han salido Es decir, van a tener el Star Wars Battlefront Ultimate Edition Platinum VIP Gold de todo el maestro de los Star Wars Battlefront Esa es nuestra exclusividad directa para los nuevos suscriptores y adictivos a este plan Vamos con la sexta noticia Que vendría siendo... Sexta noticia Sexta Vamos con la siguiente noticia Que vendría siendo Call of Duty Modern Warfare Remastered Este juego llegará el 20 de junio para la consola Playstation 4 y el 20 de julio para el Xbox One ¿Por qué tanta diferencia en un mes? Vendría siendo porque Sony y Activision tienen un acuerdo aún vigente Mientras que con Xbox no lo tienen, obviamente ¿Qué tiene este juego de especial? Aparte de la exclusividad temporal que tiene la PC, la gente de Sony con Activision Es el mejoramiento de los mapas multijugador, tanto en sonido como en gráficos Muy importante esa parte También recordamos que la campaña original se va a mantener intacta La siguiente noticia tenemos es que Gamers United ha recibido una petición para que se cambie la trama De Far Cry 5 porque dicen que insulta a los fans de Far Cry Quieren cambiar los villanos porque estos villanos son personas blancas Está situado en lo que es un pueblo ficticio, Montana, en Estados Unidos O los estadounidenses están ofendidos de que como ellos son los que constituyen según ellos Son los que constituyen el mayor consumo de su franquicia de Ubisoft, de Far Cry 5 Que son los consumidores más altos para ellos No pueden ofenderlos y hay que cambiar entonces a todos los personajes de Far Cry 5 Una de las quejas principales es acerca de los villanos de dicho juego En la cual se encuentran hombres, mujeres de tesis blanca o de creencias religiosas cristianas La sugerencia que se están dando para los cambios sería relacionándolos ya más con agentes extranjeros Llevándonos más a la xenofobia O si no, a grupos raciales específicos alimentando más el racismo actual Propiamente, opinión personal, esto es bastante contradictorio La verdad que sí y por lo menos, gente, no le metan tanta mente a este tipo de cosas Recuerden que es... ¿Qué? ¿No te entendí? Es un juego No, eso es lo que ibas a decir No, no, eso es lo que iba a decir ¿Por qué paraste cuando juegas? ¿Por qué tú estás haciendo señas? Sí No le metan mind a este tipo de cosas porque simplemente es un juego Un juego que está desarrollando una historia que si bien es cierto puede estar ligada a muchos acontecimientos que están basados en el mundo Pero es una historia en un pueblo ficticio, con personas ficticias Simplemente para entretenernos y disfrutar de esta historia para Cry5 Simplemente disfruten, esto, disfruten Ahora estamos con la última noticia pero no por eso es la menos importante Sino una muy grandiosa que tiene que ver con, adivinen, Castlevania Hace pocos días, Netflix por fin de tantas filtraciones y pistas y mantenernos en sus obras Ha revelado lo que es la próxima animación de Castlevania Quien regresa por todo alto Los que son fans deben sentir este mismo hype que siento yo ahora mismo porque He esperado algo de Castlevania lo más rápido posible y se tiran una serie En lo cual podemos ver que en el pequeño teaser trailer que sacaron Está bastante ambientada como un anime de los años 90 Lo cual le va magnífico a este título La espera por suerte no es tan larga para mí un tanto Porque quisiera verla mañana si es posible El 7 de julio señores podemos contar con esto para todo el mundo El lanzamiento que es Netflix va a tirar para esto Cabe mencionar también que esta nueva serie de Castlevania Está bajo la guía de Fred Territory Network Los mismos que le dieron vida a Hora de Aventura Todo esto está bajo el mando de Addy Shankar El cual ya nos ha confirmado desde anterioridad que esta serie va a estar llena de sangre Llena de violencia y no apta para niños Tal cual como debe ser cualquier título que sea de Castlevania Ya que hay que tripearlo como es Nada de censura, Chang, nada de estas cosas O no Esta particular saga o serie va a estar ambientada en lo que es la tercera entrega de Castlevania La cual recibe el nombre de Castlevania III Drácula Sports O la maldición de Drácula Así es Esta fue lanzada para la NES en 1989 Y señores, Castlevania está aquí El hype es inmenso y ¡Ay! Ya queda casi nada para el 7 de julio Y eso Nos tiene Eso sobra Esto ha sido todo por ahí en la segunda versión de las notitudes Vieron que de verdad que fue bastante gaming esta sección Y tenemos una pequeña noticia de Castlevania Que me parece bien grande porque hay buen hype Esperando Castlevania Esperemos que les haya gustado este video Y queremos que compartan en nuestro comentario ¿Qué les pareció la noticia? ¿Buenas? ¿Regulares? ¿Qué otras noticias creen que debería resaltar también? Por supuesto no olviden darle like Suscribirse Y darle el botoncito a la campanita Para estar pendiente de nuestros próximos videos Y no olviden compartir el video también Así que nos vemos pronto en otro nuevo video de Tuk Tuk